Senador Gervasio Bozano, de recorrida por la zona. Bienvenido a Necochea, contanos un poquito cómo está la situación a dos semanas de las PASO. Gracias por recibirnos de acá. Contento de estar con Andrea, cambiando Necochea, la Necochea que tanto quiere Andrea y que tanto queremos los bonaerenses y que tanta falta hace que vuelva a ser la Necochea que en algún momento fue esa Necochea que nos daba felicidad a venir. Para pasar unos días de vacaciones. Bueno, hoy encontramos como el resto de la quinta sección, encontramos un comercio muy parado, muy poca actividad, muy poco trabajo y eso no duele, así que estoy tratando de caminar para frenar esta política. Tu experiencia de un periodo como senador provincial, ahora vas por la renovación. ¿Qué propuestas tenés para este nuevo proyecto? Hace cuatro años cuando era electo senador, la pensativa de la Argentina era otra, el país era otro. Teníamos muchas ganas de seguir transformando esa realidad que se venía haciendo desde el gobierno de Néstor y Cristina. Hoy la propuesta en realidad es otra, es frenar esta situación porque creemos que así los atendiremos muy mal, los bonaerenses estamos muy mal y las ciudades turísticas como Necochea a partir del fin del periodo Fuentes y muchas otras cuestiones como el puerto y demás están muy complicadas. Así que nuestra expectativa en esta elección, más allá de las propuestas concretas, es lograr frenar esta política de desempleo, esta política de ajuste que está viviendo en una situación muy pesada en las argentinas. La gente se pregunta quién es el principal opositor, o mejor dicho, la propuesta alternativa más firme al proyecto de ajuste de Mauricio Macri. ¿Cuál es tu respuesta? Sin duda es Cristina a nivel provincial y seguro que es Andrea acá porque nosotros creemos que encarnamos esa memoria de un pasado reciente mucho mejor que este por lo menos, sabiendo que faltaban cosas, sabiendo que había cosas por mejorar, pero que había una perspectiva de Cristina. En ese sentido, yo lo tengo muy claro y es Cristina. Pero como ella misma dijo, ni siquiera pide el voto para ella, sino que pide que el freno lo pongamos entre todos, que votemos en defensa propia, de una forma. Y votar en defensa propia es votar según cómo te está yendo. Y si a algún argentino le está yendo mejor con este gobierno, bienvenido sea. Pero la verdad es que lo que encontramos es que le está yendo muy mal a la gente. La última ha recorrido los distritos de la quinta sección electoral, bastante amplia por cierto. ¿Qué has observado en los principales distritos, en las principales ciudades, Mar del Plata, Tandil? Sí. Mirá, la recorrida fue por toda la sección y encontramos realidades muy parecidas. Puedo decir que, por ejemplo, en Las Flores, una principal textil con casi 300 empleados. En abril bajó la persiana. Los trabajadores desde ese mes no cobran. Ni siquiera tienen una protección estatal para saber en qué situación están. Porque ni siquiera llegaron un telegrama de despido. En Ayacucho recorres los comercios y las ventas bajaron muchísimo. En Balcarce también, los otros días, un negocio del centro de Balcarce con 25 años, con tarifas de luz altísimas. No pueden tomar empleados. Pidieron al empleado que tenían y volvieron a hacer una empresa familiar como pueden, con muy bajas ventas. Entonces, Mar del Plata, Mar del Plata, la situación del puerto es terrible. La situación de los jubilados, Mar del Plata tiene una población de jubilados muy grande. La gestión del intendente es muy cuestionada. La gestión del intendente es muy cuestionada. Hoy, casualmente, ayer, hizo unas declaraciones bastante llamativas, ¿no? Diciendo cómo la gobernadora había mandado muchos fondos a Mar del Plata por la campaña. Fue un acto de sinceridad de su parte, que es para reconocer, pero también nos dice qué insensibilidad de la gobernadora que manda plata solamente para la campaña y no para mejorar la vida de los marlatenses, que la están pasando muy, pero muy mal. Andrea Cáceres, al frente de la lista 4. La lista de Cristina, contanos por qué. Bueno, nosotros creemos que representamos a Cristina en nuestra ciudad. Queremos que los vecinos nos acompañen para poder hacer un trabajo en conjunto. Para esto que estaba diciendo recién Gervasio, que, bueno, él pudo ver en su paso por Necochea, es algo que nosotros venimos charlando con los vecinos, es la realidad que estamos viviendo como necochenses. Queremos que nos den su voto de confianza para poder representarlos de la mejor manera, pero sobre todo pensando en esto, que no es algo que nosotros queremos hacer solos, sino que, por el contrario, nos necesitamos todos para salir adelante, para poder tener la ciudad con la que hemos soñado, la que queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y en ese sentido es que venimos trabajando, charlando con todos los sectores de nuestra sociedad, pero principalmente tratando de estar cerca de aquellos que hoy no están siendo escuchados y que están siendo dejados de lado. Sabemos que hace rato que venís recorriendo el distrito, contanos específicamente en las últimas semanas que se ha intensificado el trabajo, ¿qué te transmite la gente cada vez que entras a su casa? La gente tiene muchísima preocupación por la falta de trabajo, por la falta de oportunidades, las personas que tenían un trabajo informal, sobre todo, han disminuido sus ingresos, la falta de acceso a la salud, a la educación. Hemos recibido un montón de personas que nos cuentan que los nenes van a la escuela a comer, la preocupación cuando llueve y no pueden salir de la casa, que no pueden llegar a la escuela porque no pueden comer ese día. La verdad que nuestra ciudad está siendo muy lastimada en este sentido, las personas no pueden acceder a sus necesidades básicas y nosotros queremos estar cerca de ellos. También vemos que nuestra ciudad está fragmentada, está rota, que hay un sector que está siendo más beneficiado y no decimos que no tiene que ser así, sino que queremos una ciudad que sea equitativa, que sea justa, que sea inclusiva y en la que podamos todos vivir de la mejor manera. Muchas gracias. No hay por qué.